Curruchando, negro A bailar sabroso, sabrosito Este ritmo con su sabor de fiesta Este ritmo llamado curruchito Que ahora mismo les toca Que torquete curru, curruchito Curru, curruchando Curru, curruchando Curru, currucha Curru, currucha Ay, nena, currucha y mami Agua Blanco y negro que cojan su pareja Que ahora mismo la gente va a empezar Blanco y negro que cojan su pareja Que ahora mismo lo que acaba de empezar Si la negra en el baile no se deja currucheada Que así se dejará ¡Curru, curru, curru! Gracias por ver el video.